Cuando se terminó la votación en la Cámara de Diputados por el proyecto de despenalización del aborto, varios diputados kineristas bajaban por un ascensor, y un periodista amigo estaba en ese ascensor y estaban muy contentos. Y entonces preguntó el periodista amigo, ¿ustedes están contentos por el resultado de la elección? No, dice, logramos partir a Cambiemos. Cambiemos tuvo 50% votos a favor y 49% en contra, esto es el voto de Cambiemos. Se le introdujo a Cambiemos una herida profunda en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que ahora se está trasladando al Senado de la Nación. Está horrible, pero una idea de marketing de Jaime Durán Barba, que era distraer a la gente, total, el tema no iba a ser aprobado en el Congreso, la gente no le interesaba en la calle el tema, bueno, si precisamente era todo para ganar tiempo y un poco de humo, y que quedara más o menos Mauricio Macri como progre, está resultando en algo. La votación fue al revés, hay una desastrosa relación con la Iglesia, y hay una ruptura importantísima dentro de Cambiemos. Es increíble, pero así como la reforma laboral fue el talón de Aquiles de Fernando de la Rúa, en su momento el aumento del 60% a la UOM fue el talón de Aquiles de Ricardo Alfonsín, allá por el 87, hoy por hoy la despenalización del aborto ha resultado ser el talón de Aquiles del macrismo, salvo que Mauricio Macri asuma liderazgo junto a toda la tropa y baje los decibeles. Pero como requiere confianza, para eso se necesita audacia, e insistimos, audacia no hay por acá.